Porque el tiempo no perdona, el tiempo pasa, las cosas cambian, por eso tengo el síndrome de Peter Pan El tiempo pasa factura, parece que no espera, hasta el más niño madura aunque no quiera Y debe ser verdad porque ya nada es lo que era, si sabes dar marcha atrás, cuéntame la manera A veces pienso que me he quedado estancado en mi niñez cuando la madurez se aleja del pasado Mi habitación, mi santuario, un mundo aparte donde el arte que se hace por amor no es criticado Y yo por eso tengo el síndrome de Peter, no quiero crecer, no quieren crecer, por eso los niños repiten curso Y no les culpo el que quiera envejecer, seguro querrá volver cuando sea adulto Porque notas un vacío que algo falta, todos te miran malo y si piensas en voz alta Muchos me miran extrañados al ver todavía en mis estanterías muñecos acumulados Y si sigo sentándome en el sofá con la merienda, viendo aquellos dibujitos que hoy día a poco recuerdan No me da ninguna vergüenza reconocerlo y luego puedes llamarme freak, soy un adicto a los videojuegos El tiempo pasa factura, parece que no espera, hasta el más niño madura aunque no quiera Y debe ser verdad porque ya nada es lo que era, si sabes dar marcha atrás, cuéntame la manera No tenía que trabajar ni que pagar factura, sin más obligaciones que ser bueno y hacer los deberes La falta de maldad y el alma pura en un corazón puro que deja ver a simple vista al que quiere Los héroes existen con traje y con capa, las sonrisas que se escapan A la magia no le buscas truco, atrás queda la ilusión donde puedes volar solo con la imaginación Y como ha cambiado todo aunque lo niego, muchos de mis amigos de la plaza se fueron Y lo echo de menos, lo guardo en mi memoria cual tesoro, ya lo dicen, no todo lo que reluce siempre de oro Y que gran verdad, se supone que no era cuestión de edad y debe ser así solo en mi realidad Lejos de todo lo demás, donde nada puede hacer daño en mi burbuja, evito que pasen los años El tiempo pasa factura, parece que no espera, hasta el más niño madura aunque no quiera Y debe ser verdad porque ya nada es lo que era, si sabes dar marcha atrás, cuéntame la manera El tiempo pasa factura, parece que no espera, hasta el más niño madura aunque no quiera Y debe ser verdad porque ya nada es lo que era, si sabes dar marcha atrás, cuéntame la manera Y ya van 23 y aún no me lo creo, dentro de mí está mi yo pequeño, lo mantengo reo Sé que cada año más es uno menos, aprovechalo si vas muy deprisa, echa el freno Porque la etapa más feliz de mi vida fue mi infancia y más felicidad cuando más grande es tu ignorancia Y cómo pasa el tiempo y cómo cambia el pensamiento, cada etapa que hoy tapas pa' no dejar ver sentimientos Estoy nostálgico, sería mágico volver atrás, me coge el pánico, los recuerdos vienen y van No quiero avanzar, quiero volver a empezar man, hago un reset porque tengo el síndrome de Peter Pan ¡Gracias! 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 ¡Gracias!